Bueno, vamos a ver el partido de Atlético, el Carmen. Los goles van a llegar en la segunda parte. Pero antes vamos a ir buscando la constitución de Atlético, el Carmen el local, y también de defensores de Monterrico, el equipo visitante. Vamos, atención. El Chacarero jugó con Esteban López, Alberto Castro, Julio Romero, David Padilla, Darío Padilla, Manuel Condorí, Raúl Gutiérrez, Ariel Quispe, Alejandro Espinillo, Antonio Mamani, Luis Guzmán. Los 11 de Atlético, el Carmen. Los alternativos fueron, atención, estos son los alternativos. Nico Rodríguez, Jonathan Bulasio, Maxi Duarte, Alberto Gutiérrez y Juan Torres. Los 16 de Atlético. En tanto que para, aquí vemos Guille Mendoza, se da prácticamente media vuelta y pega en el travesaño su pelotazo de larga distancia. Una de las claras del equipo de defensores. Aquí otro cabezazo de Guille Mendoza, desviado, después de un córner. Jugaron para el equipo de la caravana, Raúl Cano, Esteban Juárez, Daniel Genovese, Ángel Zapal, Alberto Alfaro, Moisés Soto, Eduardo Pantoja, Leandro Alfaro, Guillermo Mendoza, Roberto Mamani, Andrés del Castillo, los alternativos, Carlos Lara, José Vique, Bruno Solorza, Valentino Flores y Valentino Agustín Flores. Aquí estamos viendo ya en la segunda parte, Roberto Mamani con la pierna más hábil, se pierde el 1 a 0 parcial ya en el segundo tiempo. El árbitro del partido fue Sebastián Romero, me parece que no tuvo... Aquí está el gol creo, ¿no? Sí está el gol, ¿lo ves, Tarín, el gol? Polémico, ¿eh? Bueno, pero después admiten que había ingresado, pero Atlético reclamó de que no había ingresado. Era un centro, le salió el arco a Genovese por el lateral derecho. Aquí en el festejo, todos salen a festejar, pero fíjate, el juez de línea sí sale a cobrarlo, pero en Atlético reclaman de que no había ingresado el balón. Bueno, es más, no sé si está la imagen, van a revisar la red, esto se demoró como 5 minutos fácil y un poco más para poder convalidar el gol. Habrá que tener en cuenta, no solamente Atlético, todas las canchas tienen inconvenientes con las redes, aquí está. Pero hay que tener en cuenta que esto también es error de la terna arbitral, por no ir a haber controlado. No, me parece que sí controlaron, pero siempre se fijan en la parte de arriba, no le prestan mayor atención en la parte de abajo. Los asistentes son los que evaluan. Y ya estaba 1-0 y minutos más tarde, menos mal que empata Atlético rápido porque después se va a hacer complicado, se va a acomodar mejor defensores. Aquí está la igualdad del experimentado, ya son entre 7-8 años seguidos, me parece que Alberto Castro sigue defendiendo la camiseta de Atlético El Carmen. Centro de Quispe, aparece habilitado para empujarla, Alberto Castro sin marcas, Cano observa. Parecía número 9 el piloto Castro. Sí, apareció bien, habilitado, siempre juega en ese sector cuando hay un centro, como último hombre. Y apareció, le quedó el balón para que empuje y ponga el 1-1. Es difícil de ganar el Atlético El Carmen porque corren por todos lados los jugadores un equipo experimentado frente a un equipo joven el de Atlético El Carmen. Así era, si uno se ponía a mirar los 11 defensores. Aún así, Atlético tuvo una contra donde se pierde Torre, me parece que es, se pierde el 2-1. En esta contra, no sé si lo volvemos a ver, pero recién habíamos visto. Después la pasó mal la Atlético, tuvo muchas posibilidades de defensores. La propuesta fue siempre de defensores, no claras, no tan claras, pero bueno, terminó 1-1 el partido. En un balance, más posibilidades tuvo el equipo de la caravana. ¡Gracias!